Vamos Por un camino añejo Somos almas que lleva el tiempo Sombras cargando su pasado Siembra de los que no han estado Pasará, pasará Deja que te susurra el viento Viaja sin pena ni lamento Todo lo que creí perdido Habrá, las huellas del destino Pasará, pasará Pasamanos, pasatiempo Pasa calles, paso yo Pasa el sueño y la vigilia Pasa el tiempo del perdón Pasan padres Pasan vidas Pasa el día del amor Paso firme de las cosas Pasan vidas Que nos dejan Solos Vidas Vendiendo de la nada Hojas De una rama cortada Nada Será lo que has vivido Todo Para entrar al olvido Pasará Pasará Cuando Insista la memoria Clama Por la misericordia Dioses Que se venden al peso Reptán En un mercado inmenso Pasará Pasará Pasamanos Pasatiempo Pasatiempo Pasacalles Paso yo Sin saber lo que nos pasa Pasar el tren de la ocasión Pasan padres Pasan vidas, pasa el día del amor Pasa, entra y no te quedes Pasará lo que pasó Cuando la luz se haya apagado Solo llevarás tu cansancio manos Tejiendo la otra historia Esa que borra tu memoria Pasará, pasará Ciega la luz de lo deseado Barré lo tuyo y lo que has dado Finge, la muerte distraída Comperá, su pasaje de ida Pasará, pasará Pasa manos, pasa tiempo Pasa calles, paso yo Pasa el sueño y la vigilia Pasa el tiempo del perdón Pasa, pasan tres Pasa, pasan vidas Pasa el día del amor Paso firme de las cosas Pasa, pasan vidas Pasa, pasan vidas Que nos deja Pe vaccinated Pasa, pasan vidas ¡Gracias!